no vamos perrito vamos perro tranquilo no te cagues perro pega 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 vamos perro adelante tranquilo ta guardia perro eso vamos Dale que de carne, vamos perro Dale que de carne Es que está presionado, no hay apurso Oh perro, eso Oh perro, eso es Eso es, vamos Bien perro, bien Mirá la costilla Cerrá los cocos y subí la guardia perro Cerrá los cocos y subí la guardia La guardia Eso Bien perro, vamos Cerrá los cocos y subí la guardia, vamos Por dentro, por dentro, abajo Cerrá los cocos perro Por dentro Salgo, salgo Pega, pega, pega Pega perro, sin miedo, sin miedo perro Salgo, salgo Salgo, salgo Salgo, salgo No te quedes bien eso Vamos Vamos perro Meta perro, vamos, estamos acá ya Vamos Vamos perro Eso 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 es perro Eso es perro, vamos Tranquilo, más bien La guardia Meta, meta La guardia Sigue perro Pega perro, pega 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 perro Tienes que pegar perro, vamos Pega, pega, se termina Se termina, vamos Eso, vamos perro Todo, todo, todo Todo, todo Sin miedo perro, vamos Eso Sigue perro Sigue 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 Pega perro, pega Bien perro Sin miedo perro, vamos Bien Bien perro No Tienes queification ¡Qué To Sigue 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 Sigue